Para ser un buen vecino no hay manuales exactos ni protocolos de convivencia, pero sí debe existir un sentido común para hacer que la casa y el barrio sean zonas de tranquilidad y sana convivencia, de allí que mi vivienda abre las puertas a todos aquellos buenos vecinos. No hagamos o no generemos cosas que no nos gustaría tampoco sufrir, yo creo que ahí está la clave de ser un buen vecino. Lo primero que debe hacer es conocer quienes viven a su alrededor. No necesariamente tenemos que ser amigos de todo el mundo, pero sí es importante tener una buena relación de cordialidad y de amabilidad con las personas que nos rodean porque es que con ellas estamos compartiendo una gran parte también de nuestra vida, de nuestra seguridad, de nuestro bienestar. En sus festejos y celebraciones piensen sus vecinos. No generar ruidos excesivos, especialmente en altas horas de la noche, especialmente si viven niños o personas adultas, tratar de llegar a acuerdos, digamos, no se trata de no volver a hacer fiestas o celebraciones, sino de primero hacerlas en unas condiciones moderadas para no molestar a las personas que puedan estar descansando. Utilice cuidadosamente los sitios de parqueo, cuide que su vehículo quede exactamente en el sitio asignado. Si tiene personas que colaboran con el mantenimiento de su casa, una empleada doméstica o un conductor, explíquele las normas de convivencia para que no generen molestias a los vecinos. Hable con sus niños. Enséñeles cómo deben tratar los bienes comunes que embellecen y valorizan su patrimonio. Recuérdeles cuáles son las zonas destinadas exclusivamente para los juegos o para montar en bicicleta. Maneje adecuadamente los residuos sólidos. Utilice únicamente los sitios destinados para arrojar la basura, la cual debe estar en bolsas debidamente cerradas para evitar su dispersión y contaminación. La limpieza es un elemento clave. Si yo mantengo limpio de nuevo mi vivienda, si soy una persona que tiene en cuenta la importancia del arreglo, de los buenos olores, el pinto mi casa, pues la gente que va a estar al lado también seguramente lo va a hacer. Eso es muy importante para poder vivir en comunidad. Contribuya con la estética de la copropiedad. Evite colgar ropa para secar en las ventanas, fachadas, balcones o terrazas. Aunque todos sean buenos vecinos, es posible que alguna vez tenga una desavenencia con uno de ellos. Trata de solucionarla sin que sus relaciones se deterioren. Recuerden que estos y más consejos prácticos también los encuentran en www.abcmicasa.com.com.